¿Qué tal amigos? Buenas tardes. Bueno, bien pues, hoy estoy haciendo yo algo que, la verdad, siempre soñé con hacerlo. Y bueno, pues ahora se me cumple un sueño, mi sueño se hace realidad, de estar aquí en casa del señor Rubén Lara Salazar y su señor esposa, doña Enriqueta Velasco. Doña Queta, como cariñosamente la conocemos todos. Gracias por aceptar el que haya venido con ustedes a platicar esta tarde. Y bueno, pues con ustedes nos podemos pasar muchas horas plática y plática y no vamos a terminar de hacerlo. Siempre ustedes tienen muchas cosas interesantes que platicarnos. Pero bueno, esta tarde queremos que compartan con nosotros, con TRT, Televisión Regional de Tabasco, algo de lo que han visto ustedes en Tabasco, puesto que Tabasco los vio nacer ya hace algunos años. ¿Podemos hablar de edades? Claro. Sí. Don Rubén, buenas tardes. Buenas tardes. Sí. Bienvenido. Gracias. Mucho gusto. Gracias. Aquí estamos molestando. No nos molesta. Sí, gracias. Bien. Primero, primero las damas. Bueno, muy bien. Doña Enriqueta, ¿cuándo Tabasco la vio nacer? Bueno, no me vio nacer porque mis papás son de Tabasco, pero yo nací en Guadalajara. Ajá. Nomás hace 90 años. 90. ¿Cumplidos o va a cumplirlos? Cumplidos. Cumplidos. Cumplidos, Santiago. Bueno, el lunes pasado. El lunes estuvo de materias largos. De materias largos, sí. Entonces fue el... El día 19. El 19 de enero. De enero. Sí. Del 25. Del 25. ¿Y don Rubén? En el mismo año, pero el día 3 de julio cumplo los 90 años. Los 90. Sí. Y bueno, pues, yo creo que empezó la vida de ustedes en una familia, digamos, muy tradicional de Tabasco. Pues sí, en primer lugar, era un pueblo de una tradición muy bonita, muy sencilla. Toda su gente, económicamente somos de origen muy pobres, todos generalmente. Hubo dos, tres personas con... Pero, hablando en general, gente humilde, gente pobre, pero de un costumbre muy, muy conservadoras para bien. Esto tenemos... Es nuestro orgullo más que en uno, de haber descendido de familia, de buenas costumbres, de buen linaje moral. Y en verdad, este, conocimos, conocimos a don Alberto, a Alberto Lara, y a doña Alejandrina, siempre gente muy, muy seria, respetada, bien vistos por toda la gente de Tabasco. Sí, sí, sí. Hasta ahorita, todo el mundo, todavía respetan mucho su nombre, y... Todo, todo el mundo, en este momento, bueno, y don Alberto, ya se lo extrañamos mucho, hace mucho, se nos fue, y siempre se ofrece algo de él, por lo general. Y no solamente la gente, sino del todo el municipio, en general. Lo conocían a él muy bien. Todo, todo. Por lo del comercio. Sí, del comercio. Y, pues, bueno, el trato amable que siempre tiene para con la gente. Se dedicó mucho a comprar animales y semillas en, en los ranchos, por lo tanto, hizo su vida, más bien en el rancho, que aquí. Aquí tiene su negocio, su tienda, tiene aquí, que todavía está ahí en la, la, una, una de mis hermanas la maneja, y es ella, la argentina. Y, y, y la señora que está, eh, sus papás se fueron de aquí. Eh, me imagino que cuando se casaron, en 1924, eh, se fueron allá. No más que mi papá se fue, eh, en 25 me imagino que yo ya había nacido cuando se fue, porque eso no me constaba, eh, porque nunca lo platiqué. Eh, que, eh, que teniendo yo como dos años de edad, eh, hay una fotografía que tengo y que me la tomaron en Estados Unidos. Por eso me imagino que me llevaron de chiquita, pero ya a los tres años, ya una hermana de mi papá había ido a recogerme a la frontera. Él me llevó a la frontera y ya Lupe, mi tía, me trajo para acá. Entonces, eh, ya desde entonces viví una temporada aquí en Tabasco, muy poquito tiempo, porque ya en 1927, creo, ya mi abuelita, que ya era viuda, se fue a vivir a Guadalajara con un hijo, el menor, que estaba enfermo, y ya fue su vida, digo, trasladaron su vida de Tabasco a Guadalajara. Nunca más volvieron ellos para acá. Y ya hice yo toda mi vida ahí en Guadalajara, hice mi carrera de maestra normalista, y cuando ya terminamos, cuando ya terminé, eh, Lupe, mi tía, se había ido a México para trabajar como maestra, y yo también. Lupe, mi tía, hermana de mi papá, ella fue maestra aquí en Tabasco. Una temporada estuvo en Tenanguillo. Y aquí estuvo una temporadita, creo que en 1927, eh, como director. Pero era maestra sin título. Ajá, ¿era Lupe qué, perdón? Velasco. Lupe Velasco. Lupe Velasco. Eh, ella, hermana de mi papá, la mayor, pero cuando se fueron a Guadalajara, ella y mi tía Hermelinda, estudiaron en la normal. Ellas hicieron la carrera en Guadalajara. Y ya después de muchos años, me tocó también a mí. Así que, eso fue mi vida. Hacía grandes rasgos aquí en Tabasco. Ajá. ¿Y don Rubén? Pues también me fui muy, muy joven. A los nueve años, nueve, diez años me fui a la casa precisamente de Queta. Esos son primos ella. Mi padre y el de ella son primos hermanos. Así es que me fui a trabajar. Allá con ellos tenía un comercio. Y para, como mi papá también tenía el mismo giro, para coger otra práctica y a estudiar, práctico. Claro. Y así me fui. Volví ya a los 14, 15 años y fui. Después me fui a México. De México, de México, me fui a San Marcos, a Zacatecas, a terminar la primaria porque... ¿En San Marcos? En San Marcos, allá terminé la primaria yo, en la escuela normal de San Marcos. Y ahí regresé a Guadalajara y ya me fui a Estados Unidos y duré un tiempo bastante largo en Estados Unidos. Allá también hice mis estudios superiores, terminé mi carrera de teneduría de libros y otras carreras chicas importantes que tienen relación con mi trabajo. Y me hice una vida a gusto. Allá me formé, yo puedo decir, en Estados Unidos. Aprendí mucho de aquel pueblo, un pueblo disciplinado, de trabajo. Así es que eso. Muy a pesar de que, bueno, pues prácticamente no tuvieron una infancia completa aquí en Tabasco. Sin embargo, ¿guarten ustedes recuerdos de Tabasco? No, como si nunca hubiera salido a Tabasco. Por ejemplo, haz de cuenta que nunca dejé de Tabasco. Siempre mi vida estuvo aquí, yo estaba físicamente fuera de aquí, pero nos escribía a mi mamá cada ocho días. Esos amigos, pero mi vida, mi espíritu estaba aquí en Tabasco siempre. El amor por la patria chica. Sí, sí. Siempre. Así es que yo siempre, siempre me creé y me formé en otra parte. Hice algunos estudios después superiores, pero fuera de aquí. Pero siempre, nunca dejé de venir a mi pueblo, a ver a mis familiares y amigos. Pues aquí está, para mí, mis amigos, tú, están en Tabasco. Siempre hubo, entonces, siempre hubo una relación desde la infancia, conociendo don Rubén a doña Enriqueta y doña Enriqueta conociendo a Rubén. Sí, sí, sí. Yo cuando fui a Olazar estuve en la casa de ella viviendo, ahí vivimos en la casa. Como se acostumbra en aquel tiempo, la familia, uno veía la casa de un tío como la casa de uno y así era todo. Así fue. Así nos criamos. Y esa es la forma que pensamos hasta ahorita. ¿Y cuándo surge el amor? Bueno, después de muchos años, uno por un lado, otro por otro. Terminamos, llegamos a una edad que nos encontramos desde muchos años, ya vamos, hace unos cuarenta años, cuarenta y cinco años, nos reencontramos. Y eso tenemos de casados. ¿Como cuarenta y cinco? Cuarenta y cinco. Cuarenta y cinco años de casa después de nuestro. Pero siempre estuvimos en contacto, iba a la casa, venía aquí a la casa. Siempre, nunca se perdió la familiaridad. Ajá. En Tabasco y en muchos lugares, bueno, voy a dar un gran salto, pero luego vamos a regresar a donde estamos. Pero bueno, todo mundo, nos damos cuenta de que ustedes, yo creo que, sin lugar a dudas, y disculpen la expresión, pero son de las personas más paseadas por el mundo. Efectivamente, yo, de lo que conozco, los cinco continentes, lo mejor de los cinco continentes, fui a hacer estudios del país. Su pueblo, su gente, me gustó mucho la historia, estudié mucho su historia para tener un contacto directo con todo el mundo, platicar como si fuéramos familiares. Y así me vio todo el mundo, en China, en la Unión Soviética, en Japón, en la Oceanía, todo, todo. ¿Y el viaje siempre lo han hecho ustedes juntos? Sí, en el último, tuve un, ya en los últimos años, se me solicitó oficialmente de la Unión Soviética como conductor oficial, porque no aceptaban, nunca aceptaban. Yo duré, yo creo, como 25 años insistiendo en ir a China, y no me permitían entrar. Yo vi muchos casos en la Unión Soviética que diplomáticos, gente, industriales muy grandes, llegaran hasta aquí más, para adentro, ni un paso más. Eran muy delicados en sus, en los últimos años, yo fui de los primeros turistas que fueron a China, me encuentro a la Unión Soviética de los primeros que hubo, también. No aceptaban turismo, nada de esos países, y yo me hice, me hice un propósito, ¿por qué no voy a conocer yo? Y, 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 mí, me hice un plan, y todo el plan que me formé, lo... ¿Llevas a cabo? Lo he dejado perfectamente bien, hasta lo casi imposible. Hay lugares en que, que nadie permite entrar ahí, por ejemplo, un clérigo de otro, de otro credo. no puede entrar a un credo musulmán. En fin, son muy delicados. En una ocasión me dice yo a ver la propiedad que compró Abraham para sepultar a su familia y me dice no puede entrar. Yo hasta aquí no lo acompaño porque sé que a los dos me va a ir mal. Había gente que hasta la mataban por querer insistir en entrar ahí. Llegaban muy extremosos. Llegar señor vengo esto y no sé. Se decía una cosa que ahí sí voy a meter mi ideología. Dios el que maneja las cosas y él fue el que facilitó que yo porque nadie, porque yo conocí mucha gente que yo nomás llegué a la frontera y yo no pude, ni un paso me dejaron entrar. Y le hablo de políticos fuertes, grandes, diplomáticos. En Chicoldovaquia por más decirle, yo vi que sacaron a una persona que quiso entrar a un hotel y cogieron sus valijas y se les aventaron a un hotel. Y que mi esposa es el ministro, sea quien sea, quien no entra a usted y se va, se nos va a dar. Está muy duro. Es un caso que vi de eso, muchos. Oye, don Rubén, disculpe. Me menciona que era, a usted lo nombraron como conductor. Conductor oficial. De turismo. De turismo. De turismo. De turismo en Rusia. Sí, me aceptaron el único conductor que yo supe hasta ese tiempo porque antes no había, era muy, saqué las visas. Es muy, muy, muy latoso. En un pasaporte. ¿Te imaginas qué significa? Vamos a ver, que va a Estados Unidos. Ajá. Vas a solicitar tu visa a entrar a Estados Unidos. Que no va a Estados Unidos. Vas a 150 capitales del mundo. Grandes. ¿Cómo irías a 100, una por una a solicitar tu visa? Y yo lo que eso, se me hizo fácil a mí. Con mucha facilidad, yo no tuve problemas de ninguna especie. Y me decían, ¿qué usted es del Partido Comunista? ¿Por qué tiene tanta facilidad? ¿Por qué? No, no. Partido, simplemente en mi país, yo no pertenezco oficialmente a ningún partido. Yo soy mexicano y punto. A mí no me interesa la política. Partidos que este, PAN o PRI o X. No tengo interés. No me interesó en lo particular eso. ¿Los partidos políticos? No, no, no. Soy amigo de todos. ¿De todos? Yo soy gente PRIista. Tuve grandes amigos, figuras grandes en el PRI. En el, en el, hay en Jalisco, hay unos, los que formaron el partido, el PAN. ¿Cómo se llaman los? No recuerdo ahorita cómo se llaman. Los, es una familia de la más potentada en Jalisco. Muy, muy ricos, sin, de mucho poder. Ellos fundaron el PAN. Y, y nos hicimos muy amigos, muy, y amigos formales, eh. No obstante mi edad, que era un joven, yo, y ellos eran personas ya. Y así de cualquier otro partido, eh, grupos sindicales, todo eso. Y con todo el mundo me ve. Pero que yo me regué a un partido, yo soy así. No. Tengo mis papeles, eh, para votar, para, al que yo quiero votar. Así es que... Sí. Eh, eh, señora, señora, ¿qué tal? Compártanos algo de lo que, algo de las experiencias que tuvo usted, eh, al viajar a otros países. Pues mire, eh, él viajó mucho por su cuenta, eh, todavía antes de casarnos, ¿verdad? Y yo también. Yo, por ejemplo, hice un viaje oficial a Guatemala, porque me nombraron representante de México para unas fiestas patrias. Entonces, fui a Guatemala, eh, allá festejan el, la independencia, el día, a ver, nosotros el día quince, ellos el día catorce. Entonces, en el baile de, de la fiesta de independencia, a medianoche me llamaron para felicitar a México, porque era el, ya empezaba el día quince de septiembre, ¿verdad? Esa fue una experiencia que yo tuve sola, pues. Y a Estados Unidos fui recada dos veces, una como trabajadora social y otra como maestra de secundaria. Luego hice un viaje, eh, con una de mis tías, a América del Sur, eh, y a, a Japón, también, sin Rubén. Entonces, y ya con Rubén, pues, eh, otros viajes importantes, eh, muy atractivos a Australia, por ejemplo, al Canadá, a Alaska. Pues, ya ve, cada país tiene cosas bonitas, eh, interesantes, y, y las gozan, mucho, mucho, mucho. Y, pues, sí, en realidad Dios nos ha favorecido. Sí, realizamos, pues, muchísimos viajes. Sí. Ya también juntos, y varias veces a Europa, a Asia, bueno, en Japón, no con, a Japón no fui con Rubén, no más yo, pero a China, por ejemplo, ¿sí? Pues, esas son algunas experiencias. Sí, sí recuerda, Rubén, a algunos de los, podemos enumerar algunos de los países que, que has visitado? Pues, pueden ser, mucho más de 100. ¿Qué, cuáles? ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Pues, la Unión Soviética, Bélgica, Francia, España, todos los países de Europa Occidental y Oriental, los países del Sur del África, que son los más importantes, Canadá, Canadá, Alaska, el Cono Sur también, estuve en el Polo Norte y en el Polo Sur. Y, así, islas, una isla muy, muy rara, porque es la parte en la tierra más aislada, entonces, haz de cuenta que estás viendo un punto en medio de todo el océano pacífico, se llama... La isla de Pascua. La isla de Pascua. La isla de Pascua. Que es muy... Es, sería... Casi imposible. Hay muy poca gente ahí. Muy poca gente. En primer lugar, imagínate hacer, en aquellas naves, las naves que había. Y era... Y era Pascua. A ver, hay unos moáis, o sea, se llaman unas estatuas, más o menos unas, tal vez, 20 o 30 toneladas, unos pajarracos que se... Que se... Terrible la gente. Muy poca gente conoce la cultura. Porque está un peor arrumbado ahí, un país arrumbado. Y, ¿qué? O sea, a durar tres, cuatro meses en el mar para ver una cosa. No tenía sentido. Hasta le dije, en Australia, le dije, bueno, si estoy en Sidney, más o menos en el paralelo que lleva a Valparaíso, a Chile, ¿por qué no...? Como... Hay un avión que para ir a Pascua... Estás en Pascua. Tenías que ir a Alaska. Hasta... Hasta... Cerca de Alaska. Regresar a México. Y de México de vuelta al pueblo. No era... Entonces era... Económicamente imposible. Y... No económicamente, sino... La gente trabaja... ¿Quién va a durar meses o un año viajando todos los días, todos los días? Un científico como... Como aquel francés que... Que visitó todo el mundo en plan de... De estudios. Pero yo fui por... Por gusto. Porque tenía deseos de... Digo, para que tengan una idea más sencilla. Me propuse... Casi... Estar en la tumba de todos los santos. De la Iglesia Católica. Los apóstoles. Empezando con los apóstoles. Donde estaban sepultados San Juan, San Pedro, San Lucas, etc. Y ir a la... A la... A la tumba de... Especialmente esta cruz. Ahí estaba... La postré en... En la... En la... En las tumbas de ellos. Y... Y... No sentí ningún... El único que... Me faltó... Santo Tomás. Él se fue... A... Al sur del... Del Asia. Allá... Entonces... Fue casi imposible ir allá. Y dije... Voy. Aquí está. Voy a ir. No sé cómo. Llegué... Cogí... Y... Saqué mis papeles y todo. Y ya tomé... Ya... Para ir al día siguiente. Me dijeron... Señor... No va a poder ir. No se va a poder ir. Acaban de poner una bomba en... En... En su avión. Y... Y... Y no... Tenemos que bajar todo. A la hora que... Ya... Ya... Ya estaba... Preparado para... Para tomar el avión. Y... Y... Y nada... Que... Pasaba el tiempo y... Y digo... Bueno... Usted como conductor... Quiere... Estarles de la... Noticias... A sus colegas o... O... No. Mejor usted. Se me hace muy... Muy duro para mí. ¡Ah! ¡Ah! Y yo... Quiero la voluntad... De ellos. Y no, 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 no. Esa fue la... La parte que faltó... Es... Por esa circunstancia. Y sí, efectivamente, había una bomba en el avión. Voy a... perdón, voy a hacer algo indiscreto. Creo yo, me imagino, de que todos estos viajes que han realizado, pues se gasta una fortuna. Ustedes han tenido dinero por medio de becas, invitaciones... de medio centavo de nadie. Yo todo lo que he hecho, he hecho como seis carreras universitarias. Yo las he pagado. Yo fui a idiomas, pagué los 10 idiomas. Me pasé aproximadamente, más o menos, 50 viajes grandes. Eso. Yo no sé cómo tuve eso. Mi negocio lo hizo... Dios... volvemos a lo que les dije en un principio. No sé cómo Dios lo hizo para hacer eso conmigo. Porque yo digo, en primer lugar, no me lo merecía para empezar. Nomás mi deseo no era suficiente. Hacía falta el dinero. Y entonces, tuve la suerte de dedicarme un negocio muy fructífero, que me dio mucha suerte. Yo me dediqué a la compra-venta de inmuebles. Hice una carrera. Hice una carrera y me... me dio buenos... buen producto. Buenos dividendos. Sí, hasta de... me dieron cargos de muchas responsabilidades jurídicas, de perito valador de un sector de Guadalajara, por ejemplo. Por mis conocimientos que tenía naturalmente. Eso era... Dios me los dio. Y... así como esa... de... simplemente por estar prohibido, me dice un... una beca... un... 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 el decano del cuerpo diplomático de Inglaterra... Me dice, ¿de dónde viene? De la Unión Soviética. Dice, perdone... ¿De la Unión Soviética? Sí, vengo de... de la Unión Soviética. Dice, mire, casualmente, ahorita vengo de... de revalidar una visa, que ya se había muerto... Por... Vencido. Y fue afenecido por motivo a que... yo duraba... mucho... mucho... viajaba mucho tiempo, ya... El que aquel... tres o cuatro meses quedaron de... de... de vida... ya... había pasado... Y ya ven... mire... ahí está. ¿Se vio? Es la primera persona que veo que... que... que entra... que viene de la Unión Soviética porque cada país tiene su ley. Yo estuve en un... viví un tiempo en que si usted iba a Rusia, no... no... ningún país lo aceptaba. Si iba a Estados Unidos, tampoco lo... porque fue a Estados Unidos. Si iba a tal parte, tampoco. Sobre todo en... 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 lejano oriente, por asuntos religiosos. Si usted era musulmán, no podía entrar a un templo católico, ¿no? De... ese... eso yo lo viví. Eso es lo... lo que... Inclusive nunca... nunca lo he tratado de... ni quiero... no... no... no tengo... Porque lo primero que va a decir la gente, y no me importa lo que le diga la gente, son mentiras. Veo... Rubén, ahorita que... Estás hablando de... de Dios... Entra... entra un rayito... Aquí por una ventana de tu casa y te da... Te... te ilumina siempre para hacer bien las cosas. Yo, cada cosa que hago, le platico por primera vez si la debo hacer. Y todo me ha salido de bien en la vida. No es tío de todo, nada más. Cada cosa que yo... En un negocio que quise emprender, hasta me dijo un tío... Que era... socio... de... de... de Miguel Lemán. Ya eran... ya eran socios en... en un negocio. Ya te ilumina... Y me dice, ¿qué piensas de Rubén? Voy a construir. ¿Por qué tienes mucho dinero? ¿Sabes lo que... hablas? Sí, hice lo que cuesta. Pero eso... eso quiero hacer yo. Hice una carrera ya. Ya la tengo hecha. Así... así... así quedó la plática. Y tal y con... empecé con... No yo con... no iba a ser un... un peón de pico y pala. No iba a ganar miles... o sueldos de... O empleado de confianza de un político para pagarme... O... hacerme de dinero. En ese... ese es el camino. Esa es la palabra. Entonces... yo empecé con... Trabajar... unas veces día y noche en Estados Unidos. Hice un... un capitalito, ¿no? ¿Qué puede hacer? Volvemos a caso. ¿Qué puede hacer un peón de pico y pala? ¿Hacerse rico? ¿Traer... diez mil, dos mil, tres mil dólares? Es lo que hace uno nomás. Nada más es... Porque... que nadie... A mí nadie... Nadie me puede contar muchas cosas por eso. Porque yo he vivido otra... otra vida. Entonces... Compré una casita por el... Pues... Yo me vine aquí a vivir... Esa casa de enfrente. ¿En cuánto me la das? En diez mil pesos. Yo le ponía unos... Cinco... La arreglaba. Eso creo que Dios me iluminaba. Me dio algo... Que tuvo que ver... Que la gente le llamaba la atención. Comodidad... Confort... Que gasta en el aire. En fin. Yo... Ya cuando llegué a otra etapa más de construir ya... Residencias... En plan no las vendía. ¿Cuántos tienen tres? Yo se les compro las tres. Y el notario público... Que me asesoraba... Decía... Nadie vende más casas que usted... Que me van a dejar. Hablamos... Siempre que... Que se está contigo platicando... Se nota leguas... El que... La relación... Que has tenido con mucha gente... Pues te ha abierto las puertas. Y relación... Desde... La gente más humilde del pueblo... Hasta la gente encumbrada políticamente. Sí... Háblanos de ello. Para mí... No existe... Un grande... Ni un chico. Para mí no existe... Un culto o un culto. Para mí existe... Una persona... Sincera... Y moral. Ese es para mí... El valor que yo le doy a la gente. No porque tenga muchos millones... O porque tenga muchas industrias... O porque sea el presidente de la república... O porque sea el senador... Etcétera, etcétera. Yo nunca me fijé en eso. Yo tenía mucho respeto. Mucho, mucho respeto. Por la cultura. Admiraba mucho... Que tenía aquella facilidad de... De hablar de... Un don especial que tiene... Sinceridad. Que nunca se... Una mentira. Pero yo no creo... Yo no se puede tirar de mentiroso. Yo dudo tal vez... Si... Si... Yo no sé por qué... Tiene que mentir la gente. O... Sería la verdad. Si me dijo él, lo hizo. Además, a mí que me interesa... Si lo hizo o no, lo hizo. Pero mi lema... Fue... Verdad. Humanamente. Traté... Nunca ofender a nadie. Lo he hecho. He cometido muchas... Errores que comete uno. Se les salían a uno... Con esa facilidad que a los humanos... Se les sale todo lo malo. Pero... He luchado mucho... Por no... Por no cometer... Por no meterlas tanto. Y lo he logrado. Hasta la fecha... No... Yo no... No tengo discuses con nadie. No me gustan muchos... Muchos puntos de vista... De algunos. Pero... Es que no me gustan... A mí... Es que le importa... A ti... Que no... Que no opine contigo. Que es que... Yo no opino con muchas cosas. Pues oye... Yo tengo mis propios... Convicciones. Eso es. Hablarnos de... De esa gente que conociste... En... En las esferas de la política. En las esferas de la economía. En tus viajes. Mira... Alguna... Alguna anécdota que tengas tú... No, no, no. De una persona que hayas conocido... Por ejemplo... De cuando... De cuando estuviste en la Unión Soviética. Mira... Ya va uno... Ya va a individualizar. Te repito... Para mí... Vamos a poner que... Por decir algo... Del presidente municipal de... De Moscú. Con él me entendí... Directamente... Él me entendió mucho. Y nos... Disconocimos muy amigos. Y platicábamos. Yo no había platicado... Me platicaba a mí. Mediante un... 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 Entonces... Una vez llegó una señora... A Moscú... Y le dije... Acaba de llegar a México... Así... Yo quisiera... Dale... No es... Sugerirle algo... Yo aquí tengo ya ocho días... En Moscú... Y hay muchos problemas aquí... No... Para un... Para todo el mundo... Sobre todo para un extranjero... Eh... ¿Sabes quién soy? No... Yo no sé... Mi esposa es el ministro de... Jurídico de la nación... Pues yo... Fuliano... Que era... Diputado... Senador... Que... Hermano del presidente... No, no, no... Eso nunca... Eso no me... Nunca me llamó la atención... No me interesó... Para que me entiendas... No me interesó... O me decía... Te fijas que me saludó el gobernador... Te fijas que... 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 Es como yo... El gobernador... Es como... Y eso se lo aprendí... A un papa... Dice... Yo soy solamente... Un servidor... Del mundo... Yo no mando el mundo... Yo no soy Dios... Yo simplemente soy... Un humilde... Trabajo... Y colaboro con la gente que necesita... Eso es lo que soy... Si una persona de esas... Tiene una expresión de humildad... Porque el otro... Porque tiene 20 fáricas... Va a gritar o... 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 O lleva cinco... Guardaespaldas ahí... Para que... No se... No se le acerque... Por eso yo nunca tomo en consideración eso... Por eso esa pregunta... Ni me interesa preguntar... Contestarla... Porque yo no sé... Siento que... Que fuera muy grande... Para mí... Vale lo que tú... Vale... Lo que tú... Me respetes... Ese es el cariño que vas a tener... Mío... Y el valor... Si no hay respeto... Si no hay... Pues... No... No... También... Desprecio... ¿No? Simplemente... O... 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 Tienes un credo... Muy superior al mío... Una preparación religiosa... Y... Yo que te quiero... Contradecir... O platicar... De... Pienes como quieras... Y yo pienso... Yo tengo mis puntos de vista... Por eso... Ese fue el motivo de mis viajes... De ver... Cómo se lleva la... La religión en la India... En China... En Japón... Con mucho respeto... En Oriente... En fin... Un buen religioso... Que... No hay... Presumidos... Un... 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 Un hombre junto... Nunca... Nunca te presume... Mira yo soy de que... 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 Yo manejo un... 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 De... De obreros... Que están a mí... No, 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 no... Esas pláticas... No me interesan... Ni nunca las... 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 Las afloro con nadie... Bien... Bueno... Eh... Hay... Hay... Hay también algo muy importante... Que todos hemos conocido... De ustedes... Les ha apasionado... La investigación... La historia... Eso... Hay... Hay algo muy importante... Que... Que... Que tú hiciste... Que... Que fuiste de las gentes... Más cercanas a Mauricio Magdaleno... Háblanos de... Algo... Algo sobre él... Mira yo... Mauricio es de las personas... De Mejacto... Que pocos conocieron a Mauricio... Como yo lo conocí... Yo nunca pensé... Él... Alguna vez... Me... 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 Le dijo... Mauricio Chico... Pues... ¿Por qué no... Le damos un empujoncito a Rubén? ¿A qué te refieres? Le dije a Mauricio Chico... Pues sí... Un buen empleo... Aquí en el... Dije... No... Yo... Como no tenía los... Documentos... Que requería entrar a educación... En lenguas... En lengua extranjera... Me... Me sugerió... La directora... A nivel nacional... Tuve que verla a ella... Dice... Rubén... Usted está... Usted maneja la plaza de su esposa... ¿Verdad? Y... Ella se va a jubilar... Y... Y usted se va a quedar... Bailando en... En la cuerda floja... ¿Por qué no haces... ¿Por qué no hace un examen de exactitud de lo que usted... Un examen para... Simplemente para tener el puesto de maestro de inglés, por ejemplo... Sí, cómo no... Vaya a tal parte... Llame un examen... Perfectamente bien pasa... Se le puede dar la plaza... Es... Una... Pero así de fácil con eso... Por eso... Eso de... No por soberbia... Ir a pedirle a Fuliano un favor... No, no lo necesito... Gracias a Dios que... Nunca necesitaba... Una orientación... Oye... Hacia ti un día... ¿Cómo me gustaría entrar a la crónica... Para... Para investigar... A mi manera... Lo que yo quiero saber... De mi pueblo... A ti te dije... No, era una manera... De... Sí... Tienes amigo... Tal vez... No sé quién ser el presidente... ¿Cómo ver si... Que entre... Entonces ya se formalizó... Precisamente... Ya eso se hizo... Con notario público... Yo tengo ya... Los papeles... Están internacionalmente... Revalizados... Por ejemplo... Eh... Tú has hecho mucha desidia... Pero... No estás dentro del... Dentro de la... Plana de... Jurídica de... De los coronistas... De la nación... No estás... No lo figuras... Yo te... Te digo... Quiénes son... Y quiénes no son... Tú por ejemplo... Que fuiste el que me... Metiste ahí... No estás en la... La niña de... Jurídica... Del notario público... Que dio... Ante el gobernador... Aquel día que... Que nos vienes en Palacio y Gobierno... No sé... Porque él no... Ajá... ¿Verdad? Bien... Bueno... Eso ya... Eso ya... Es otra cosa... Así es... No... Eh... Pero... Dices... Me llama mucho la atención lo que... Lo que comentas... De que sí te... Te jactas... De ser una de las personas... Y sí da gusto saber... El que tú... Hayas sido una de las personas... Que conocía muy bien a... A Mauricio Magdaleno... Y... Te ha de haber platicado... Cosas que... Pues... No se saben de él... No... No es que no sepan de él... No han leído de él... Eso que no se saben de él... Eso... Eso... No... Nunca... Un mal consejo... Nunca repitas eso... Porque eso... Eso... Yo soy... Fui... Sé eso... Él nunca te lo hubiera platicado... Nunca... Yo escribí este libro... Sacando su vida... Y yo lo hice... Platicando con él en pláticas y todo... Y si quieres saber quién es... Mario y su madre... Tienes que... Ver... Menos... De menos de diez libros de estos... Pero bien leídos... Porque... Eh... Eh... Ahí está como... Desde que nació... Y... Y lo que hizo... Y él... A nivel del mundo... Fue... El... El mejor escritor... Hubo un concurso internacional... Que... 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 El mundo... Y ahí está... Todo eso está ahí... Y eso... Todo está ahí... Todo eso... Y es... Dices que nada más de esto hay diez libros... ¿Puede haber? No, 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 no... Uh... Fíjate... Tiene cincuenta guiones... Cincuenta guiones... Los mejores que hay en... De cine mexicano... No más... Cincuenta... ¿Cómo ves? Será... Será un guión... Este libro... Acá habrá aquí... Un guión... Ahora cincuenta guiones... ¿Cuántos se multiplican? Hacer digamos... Cien cincuenta guiones... Más... Más para el cine... Como guionista... No hubo un guionista reconocido... A través del mundo... Como el mejor guionista que hubo... Entonces... Si lo dice uno... Si yo me eché muchos... Muchos enemigos aquí... En ese... Hasta... Alguien me decía... Que se caiga o lo callamos... Alguien... Alguien dijo eso... Porque supo... Yo supe bien eso... Dice... Porque... Referente... También a la cosa de... Eh... Un... Familiar... Un familiar mío... Que hizo la escuela... García de la Cadera... De su pecunio... Nadie le pidió... Porque era... Ministro de Justicia... De la Nación... Cuando pasó... Vino paseo... Y... Dice... A un amigo... Oye... ¿Por qué no me vas a perder? Ya compré el... Terreno aquí de enfrente... En mi casa... Quiero que me hagas una escuela... Te voy a... Para que me la hagas... Él le dio... Le sacó... Le... Le dio todo el dinero... Y un día... Un... Uno de los leones... Dice... ¿Pues sabes quién? ¿Quién es el gobernador? Un empleado que va a ser... Cuatro años... Y después se palabreará... Quien sea el gobernador... Ha habido muchos gobernadores ya... Ahora... Si es un gobernador... Una persona... No un gobernador... Que hizo... En su... En su tiempo... De gobernador... Que... Que... Que habló con hechos... Esos son gobernadores... Él habló... Como militar... Él... Estudió... Y estaba en el colegio militar... También... Se le... Se le... Se le... No estoy muy seguro que... Si ya... Como... Oficial del ejército... Tiene su... Su nómina... Desde... Oficial del ejército... Cuando ya... Él ya... Se había recibido de licenciado... Se fue... Dejó... La... La gubernatura de Zacatecas... Para irse al frente de batalla... Para pelear con... Con los franceses... Con los norteamericanos... Esos... Entonces... Vale la pena decir... Esos son puras mentiras... ¿A quién se le ocurre? Ni siquiera... Se... 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 Me... Se... Lo dijo un tío... Que él... Que él... Que no era de Tabasco... Así... Me... 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 ¿Tú crees... Me interesa platicar así... Con... Con... Personas... Estúpidas... Que... Que... Que dicen eso... Que... Salió... Por necesidad... Cuando... La revolución... No... No... Él... Se... Se... Fue... Mucha gente... Se... Mucha gente... Se... Fue... A... Luchar... Entonces... Ya... Gen... repito gente que Dios les dio un don no digo que sea él que Dios lo puso y tiene un padre con tamaños como decía Pancho Villa que ideal es liberar libertarios no liberales al liberalismo ya le cuentan como herejes y como no, una cosa es libertarios libertarios, una cosa es liberal libertino más suena más al libertino y como militar un gran militar sostuvo combates fuertes que triunfó y otros le fue muy mal aquí el plateado le mataron a un hermano a mi tío Mariano hablamos de de García de la Cadena si, claro más casualmente se fugó se les copinó como decían antes se les copinó de las manos pero ya había un plan para hacerlo presidente de la república había tratado ya dividido el partido ya no levantaban don Porfirio y don Porfirio él fue el que lo lo cultivó Mauricio a don Porfirio porque era un astuto don Porfirio un hombre astuto y Mauricio un hombre culto estás hablando de Trinidad de la Red y entonces García de la Cadena don Porfirio Díaz con su astucia cogió un hombre culto que sabía que iba a exprimirlo y a ponerlo en su plana mayor él fue que tuvo muchos cargos muy grandes García de la Cadena y económicamente estuvieron porque los mandaron al papá de García de la Cadena lo mandó el rey de España que era conde el conde García de la Cadena a fundar parte de México es cuando se hizo la 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 catedral de aquí que están que tenemos en Tabasco que no es parroquia que es catedral porque la parroquia aquí la la capilla que iba a ser la ese se equivocó y la mandaron a Tepic y en Tepic está allá quedó la catedral que se llama ¿cómo se llama? ¿te acuerdas cómo se llama? Tiene un nombre pero ¿cómo se llama? la catedral que tiene Tepic es la la capillita que se llevan que se llevan aquí la que estaba la que iba a ser aquí en Tabasco equivocaron los planos equivocaron los planos un error un poco pero eso es una una eso no es nada entonces yo es que son dos personalidades que tienen puntos muy diferentes García la Cadena y Mauricio Magdaleno Mauricio Magdaleno es un hombre profundo en cultura y García la Cadena era un hombre un hombre un luchador por la libertad de los humildes ya en su corazón no obstante que ellos tenían sus sus haciendas San Antonio era la hacienda de él y la de mi apal la de Jesús María Cristian Cielita estaban pregadas ¿cuál papá? mi bisabuelo ¿cómo se llama? Ramón García la Cadena Ramón sí él está sepultado ahí en el en el santuario ahí está sepultado la gente la gente pidió él no la familia ni nada la gente pidió que se sepultara ahí porque él fue de los que porque cuando tú me hiciste de cadencia quedaron sin un centavo las revueltas las revoluciones el ajuste que estaba viendo en el país entonces ellos ellos aportaron la familia para para hicieron el santuario ya lo pintaron y lo hicieron y ahí ahí se quedó sepultaba la cadena ahí ahí está Ramón García don Ramón don Ramón García don Ramón López de Nava y García sepultó en la rotonda en Zacatecas en la UFA y uno de los demás Zacatecanos y y también ahí él subió mucho a Aldejata a él él lo puso en la gubernatura y para después dice ahora tú ahora tú lo vas a matar tú y tú y él lo mató fue hay que ver por eso ese 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 afecto del Jalpa y dice que desde entonces viene sí 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 eso es ese no 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 precisamente ya pasó fue una cosa del pasado y cosas del tiempo el tiempo marcó mucho ahí había muchas cosas indebidas y y también García no fue un santo también cometió errores hay por ejemplo alguno gozó decirle rebautizarlo García de la conducta en vez de García de la cadena García de la conducta porque a una conducta la paró y le quitó todo el dinero para sufragar la lucha que él traía la la paz porque había libertad para nuestro estado y y pero después ya cuando estuvo regresó el mismo dinero que cogió a las arcas del estado porque eran del estado por eso la buena conducta yo no García de la conducta porque robó la conducta por eso le pusieron el apodo porque robó la conducta así es pero eso ese dinero después él lo regresó también él mismo dice ahí en sus que tengo todos esos documentos los tengo yo también ahí en el sí aparte este es un tomo de Mauricio es que hizo toda su vida de todas sus películas que hizo de los guiones de las últimas tenemos un poquito de la malquerida porque la acaban de Mauricio la adaptó a México es el adaptador de la de la es una de los la primera de las primeras películas el compadre Mendoza cuando se rumoraba cuando andaba el rurún de la revolución lo que todo el plan que él formó él también ese se llama ese ese libro se llama ¿cómo te dije? no creo bueno es el que ya se los dije en este momento sí y y así escribió poesía escribió muchas cosas muy muy interesantes no nomás novela el periodismo fue fue tenía trabajos de Argentina de toda la América él mandaba él estaba en todos escribiendo todos los periódicos de la América y todos y dice cuando cuando le exigieron lo que tenía pues yo ganaba unos le pagaban diez dólares al mes o por cada trabajo cinco dólares y todo lo tiene apuntado ahí esa es la cosa que la gente cuando cuando hablamos hablamos lo que dijo que dijo fulano pero quien fue un traidor que que negó a su pueblo eso es palabra como que te atreviste a yo además yo no me atreví Federico me vino aquí a la casa creo yo había no cuando yo aquí yo quiero hacer algo que me me sugieres que persona te te gusta a ti como para que habláramos de Mauricio es una persona de una cultura que todo el mundo lo conoce menos Tabasco todo el mundo conoce a Mauricio menos Tabasco no saben quién es Mauricio ni Tabasco nadie es Tabasco y eso si da sentimiento que y García se movió en otros tiempos y otra cosa diferente pero eso y tú que fue hasta aquí empezando con el curato yo no le cambio el nombre para que otro venga mañana yo tengo muchos muchos papeleos con este nombre oficial y nadie nadie aceptó lo que lo que es lo que la misma el el Cabildo cuando se le cambió la plaza no la cambió Mauricio el Cabildo de Federico votó para que se para que se se le llamara plaza ese yo los sugerí si quieres hermanos Magdaleno hermanos Vicente y Mauricio Magdaleno porque tan grandes uno como otro uno en un aspecto y otro en otro Vicente es una persona cultísima yo los los traté muchos años en México y fue cuando que digo que me dijo dijo vamos a darle un rebococito que en qué pueden ayudar mismo que después de Secretaría de Acción Pública en primer lugar no puedo con el tercio y para yo he hecho lo poquito que 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 salud me han dicho pero no creas que una persona y tú sabes quienes dijeron todo más que nadie tú tú sabes que que fue el peor que a quien se le ocurrió que le pusieran el nombre de Mauricio Magdaleno se ha luchado mucho y se sigue luchando porque tú ya lo dices atinadamente a Mauricio todo el mundo lo conoce menos los tabasquenses y bueno pues gracias a tu trabajo al trabajo de gente que que hemos conocido algo de Mauricio pues se empieza a crear más conciencia en Tabasco sobre lo que lo que los magdalenos fueron y representan para no solamente para Tabasco y México sino para todo el mundo algo importante que se me hace que los alumnos de las escuelas vayan adquiriendo ese ese sentimiento en otra puse como una palabra dice para amar para amar la vida hay que saber la historia así es ese pensamiento estando yo en el en Roma en el Senado adentro cuando pasó cuando se hizo el Imperio Romano el día que se que se tomó el gran nombre del Imperio Romano dice yo me puse estaba pensando en italiano no es presunción porque estaba yo pensando muy concentrado pensando en italiano y si dije pero amar la vida bisoña sapere la historia que belleza estar frente al Senado aquí cuando pasó aquello que estaba yo viviéndolo estaba viviéndolo ese momento y eso dije automáticamente lo dije en italiano y en otro libro tiene ahí para amar la vida hay que saber la historia eso escribí yo y me dice el director de la pontificia en México también soy egresado de la universidad pontificia más grande del mundo la primera del mundo también soy egresado de esa universidad para que voy a decirles que hice un doctorado que hice una licenciatura o que hice la carrera eclesiástica entera ahí llegando al doctorado no está loco está muy loquísimo y entonces me dice para amar entonces si tú quieres hablar un tema si quien es Marilio Magdaleno si te interesaría si realmente querías tú ver buscar yo quisiera la universidad si no no digo que estuvimos muertos de hambre bendiciones éramos pobres pero mi padre nos tenía que comer tuvimos que comer siempre en la casa no fuimos así paupérrimos nunca porque un hombre que trabaja nunca tiene necesidad aunque son malos tiempos y en ese mi papá siempre tuvimos esa posición de haber comido bien no 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 y y yo quise saber el cuarto año aquí no había tuve que ir a donde estaba el cuarto año yo fui a buscar el cuarto año y de ahí vi que era muy bonito y de ahí me fui a otra parte yo quien iba yo no tenía ningún modo que una palanca que voy como se usa si fulano porque no no yo nunca como yo no la tuve yo la busqué yo quise hacer una cosa y yo 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 busqué quisiera más enseñarles pero no 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 se lo voy a enseñar porque ya ya tardó mucho tiempo mi pasaporte el que cuando vio el el ese que te digo esa persona mi pasaporte yo nunca en mi vida vi un pasaporte como dice usted en mi vida soy el decano del cuerpo diplomático más grande del mundo nunca había visto un pasaporte y como lo hizo no no yo no lo hice yo una persona que tiene una agencia de viajes me dice yo quiero hacer esto me ayudas yo te ayudo entonces él él era su negocio tenía una 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 agencia turística muy grande la más grande del país de la américa entonces él me ayudó y él yo no nunca lo hubiera hecho solo yo esperanza sacar fíjate te piden en en India por ejemplo hay hay vacunas que nomás se dan en enfermedades en la India en otra parte en diferentes cada país tiene diferentes ¿sabe qué significa traer vacunas para cada país del mundo que pide? cartas bancarias de todo de todo el mundo pues se cuenta como imposible y ese pasaporte que ahí lo tengo para no para pues mira mira para que siente velo yo creo que me conforme con enseñártelo para que lo veas para que ay yo sí yo estuve yo lo vi yo lo vi entonces eso no no te por eso son muy medio alérgico a estas esas cositas ahorita se salió del pico esas pláticas que ya salen y además me gustó acordarme de cosas muy muy bonitas que pues son son gratos gratos recuerdos ¿verdad? sí hay una cosa que también es muy muy interesante y no quiero que se me se pase el comentarla el el gran amor que ustedes como pareja sienten por Tabasco mira mira ese 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 amor volvemos al caso dicen que cada quien habla de la feria según le ven a ellas yo no creo yo no yo no yo nunca yo nunca creí en caspas yo oía hablar que de los reyes pero pues ¿cómo ir a hablar de los reyes? uh aquí en aquí en Tabasco y así lo digo con con agallas había dos ricos una familia Rivera y un hombre Jesús reina entonces si tú eres investigador tú vas a ver voy a empezar con Jesús reina ¿por qué Jesús reina tenía tanto dinero? dicen que era muy rico que el más rico de Tabasco porque era el más rico de plata no había quien tuviera el dinero que tenía eso lo dejo para el que quiera que le guste la investigación en fuentes reales sin insultar sin bravatas correctamente y más que todo teniendo respeto de quien va a salar porque ahí si te voy a decir una lección que me dio el Jesús de el júri aquí nadie es nadie para juzgar y así me me dijo él nomás hay uno sin hablar su nombre no no ese es el único que puede juzgar que es dinero robado que es de narco que a ti que te importe y cómo vas a comprobar que vendió una tonelada de cocaína o de o de marihuana que por eso tiene dinero si tienes ese detenimiento mañana amareces muerta mañana te matan y ya y así con respeto a nadie mismo que tú no tengas pensamientos ni más que tú porque tu religión no te permite que hablen de los demás no simplemente tú sabes uno sabe somos tan perfectos todos que nos hizo somos a imagen y semejanza de dios es todo nada más de sobre sobre esto que nos puede comentar de lo que decimos que hablamos de tabasco del cariño que estamos fuera y apenas salimos y estamos queriendo regresar a nuestro pueblo pues mire yo pienso que todo depende de la familia yo no soy de aquí pero mis padres de aquí eran todos mis familiares incluyendo los verdad somos de la misma nuestras hermanas nuestras abuelas eran hermanas entonces ese cariño que uno siempre oyó y que hay que con mi tía Mateanita que con mi tía jesucita íbamos y que te acuerdas de que cuando íbamos al río o que íbamos al chorrito al saltito y que comíamos y todo eso se le va quedando aún en la mente entonces yo conocí tabasco en 1942 entonces vine por primera vez ya conocía yo a algunas personas porque pues iban a Guadalajara y nos visitaban entonces empiezo a convivir más con familiares y eso yo pienso que lo que le va dando a uno el sabor del lugar al que uno va porque allí está el meollo el centro de la familia mi familia es cierto se mudaron a Guadalajara pero aquí quedaron mucha gente ¿verdad? ya nadie existe de esas gentes por ejemplo Ismael Velasco que tuvo un molino creo él pues yo pienso que ya mucha gente joven de la actualidad ni idea tienen quién era él ¿verdad? entonces pero poco a poco nosotros fuimos conviviendo en el caso de Rubén mío y como nosotros insisto somos de la misma familia pues entonces empieza a haber un poco de más afecto ¿verdad? con las personas lo van uniendo a uno y yo siento muchas veces me platican cosas yo ni sé de qué están hablando pero ellas piensan que yo sé entonces hay veces que no sé nada de lo que me están platicando quién será esa persona pues quién sabe pero de nombre yo conozco prácticamente a todo mundo aunque de cara no ¿verdad? entonces llega uno a sentir afecto cariño por las personas ¿verdad? por la vida del pueblo y le a mí por ejemplo me recuerda cosas de mi infancia porque mi abuelita mis días me platicaban ¿verdad? entonces eso pienso yo que es como ir regando una plantita ¿verdad? va creciendo el afecto así es nos comentaba usted alguna vez que que dedicó mucho tiempo se encerró prácticamente en el archivo de la parroquia para hacer unas investigaciones sobre genealogía sí es la única persona que lo ha hecho en Damasco al padre Enrique Muñoz Rubén le pidió permiso para que me permitiera ir sí como que no me dijo está a sus órdenes ahí está todo no me puso ningún obstáculo y es muy delicado y además muy prohibido entonces yo recuerdo los libros mire a unos les faltan cuatro o cinco páginas a otros páginas ¿cuántas? quién sabe como de cinco años ¿qué? ¿qué hizo? ¿qué hicieron con eso? quién sabe le tocó la suerte muchas veces de pegar unas hojas yo me llevaba llevaba un pegamento porque andaba como baraja ahí entonces sí yo empecé me interesaba ver por ejemplo que cuando se habían casado fulanito y perenganita pero empecé a leer ay este es de mi familia este es Velasco este es la familia de acá de Rubén o de gentes que yo ya conocía los Magdaleno los pues ahorita no me acuerdo de otros apellidos pero me fui involucrando ¿verdad? entonces yo veía fulano de tal se casó con perengana y entonces yo buscaba años más tarde o o al contrario me encontraba el nacimiento de un niño entonces me iba para atrás y y buscaba en el libro de matrimonios y ahí estaban y así fui entonces tengo de la familia Redín de los López de Nava de García de la Cadena de Magdaleno claro no todos los días porque nosotros vivíamos en México entonces en las vacaciones siempre que veníamos mi trabajo era irme ahí a la en mi casa me 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 critican mucho a mí oye tú tú andas tú andas como limoneando la parentela buscando parientes como que te quieres así y hay unos muy habladores y le mira y por cierto que una vez le dijo Roberto el que vende refrescos ahí digo este Juan el hermano de Florentino que hubo pariente dice Roberto se acercó muy mi tío Rubén dice que no tiene parientes que esa palabra él no la conoce no está en su lengua por lo tanto él no tiene parientes él tiene familiares primos sobrinos tíos etc porque yo te puedo decir porque eres de mi familia porque eres de mi familia yo te lo digo porque me he preocupado por por saber simplemente por saber y por lógica por lógica si fueron muy pocas personas las que vinieron a fundar el pueblo de que la décima generación que es ya que te llaman yo toda el orgullo concretamente la respuesta la sangre es la que vale tenemos la misma sangre y es la más fuerte de todas las cosas las fuerzas es la sangre y tenemos la misma sangre es raro sería desde aquí de Tabasco es raro que no tenga ni sangre y si sobre todo sobre todo bueno ahora ahora ya que ha crecido que ha llegado gente de fuera pero por lógico ya sé que vinieron de Chihuahua del sur de Yucatán maestros antes se casaban gente de una familia y de otra y ya eran parientes así es eran pocas las familias así que hay también bueno disculpenme que le saque esa pregunta ustedes me contestan si o no pero no hubo familia con ustedes no por eso pudimos viajar si por eso fue una ventaja lo poco que ganábamos lo guardábamos para las vacaciones nos daban el aquelado y como la parte económica como fue muy bonansible pues bendice es que pude hacer esas cosas yo sé que son y aunque tengas la gente tiene esos los horas para pasar mañana que no tenga que nadie me van a hacer ni una cartita para no tener que ir de la tienda o expresión dame cinco de quide después te los pago porque así son así nos creamos nuestras familias así de esa de esa es el pelo hace yo vi yo sube con Cens hace algunos días aquí para donde platicamos de la de que podíamos si podíamos hacer una plática para para la televisión y y este yo precisamente ese día en la noche le comenté a alguien que me daba mucho gusto el que hayan asultado es de tener esta charla y me dijo don Rubén y tu ñaquetas son un matrimonio ejemplar siempre siempre se han mantenido unidos y por eso diarios a donde quiera que va uno va el otro si simplemente en la en la ahí en la crónica en la crónica todos ah pues y hoy por qué bien tal vez una vez fui en la vida o dos cuando mucho solo solo posiblemente por una por fuerza mayor no sé y mucha extrañeza y la gente pues así mira trabajamos en la misma escuela hicimos no yo no yo no fui muy muy amiguero le platicaba absente que una le dije a Pepe Luis sabes que yo tengo dos amigos que quise mucho 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 ramiro el papá de Pepe Luis el hijo de Juca a a a a a papá a ramiro ese fue mi mejor amigo y después don jesús don jesús el papá de los de Pilo Sandoval y así por ahí vienen tres o cuatro personas de ese pelo esos fueron mis amigos yo pensaba yo penitente sin saber como me llamo y con otro peor que yo no voy con aquel que ese si quieren él oyó muchos balazos en el 1910 y él me va a platicar cosas bonitas quiénes fueron los primeros quiénes fueron por qué ese me gustaba eso me gustó y ya para no para no platicar mucho cuando la primera vez me fui de ver cero conocí una persona así como conocerte ahorita a ti que vienes que a ti te conocí que le trajo pago y me dijo no sé por qué hubo un contacto muy grande y nos hicimos amigos y somos amigos después de 70 años muy entonces era la única que quedó sobreviviente cuando los ares de Rusia el bolcheviquismo los mató todos ella fue la única la madre que quedó y después de ahí eso también me dijo pero que nunca se cura decir frente a mi abuelita esto bueno sacar una plática de esto porque le llene muchas cosas ver que le matan a sus hijos así todos porque hubo razones posiblemente porque todo tiene un pro y un contra antes del zarismo eran los ricos abusaron muchos muchos de los pobres les daban tal vez una tortilla con un taco de sal tal vez y matarlos todo el día cosas indebidas y hubo gente que tuvo las agallas decir ya basta señores y vieron sus vidas entonces eso llamaron mártires porque dieron sus vidas porque los demás comieran fueran libres libres si quieren decir me llamo Rubén yo soy Rubén Lara porque no puedes tú no tienes libertad de nada eso ustedes es muy 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 elemental cualquiera sabe eso y esas personas pasaron lo mismo con los rusos más que ahí imagínate una familia ser dueñas de una quinta parte del mundo de la tierra del globo terrarquio imagínate nomás ponte a pensar una quinta parte del mundo ser de una persona aquí en Tabasco un hacendado de pagarle digamos eso yo también lo viví de pagar un real de pagar cuando yo todavía yo gané 15 centavos todavía así bien fregado y así entonces hubo gente que eso no es justo no que somos pobres y que Dios hasta tú me le daste una de esta esa esa platicita que 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 había pobres siempre que valía más como que valía más un un pobre en el cielo que no un un sabio en el infierno ¿sabes? tú creo tú me dijiste un día esa palabra y cada quien tiene su punto de vista naturalmente mucha gente esos hombres que dieron sus vidas un Hidalgo un Morelos un Mina todos esos hombres fueron grandes patriotas y se les llama mártires porque nos dieron vida nos dieron entonces tú no puedes estar muy pelón para que tú vayas discutir eso con una persona culta que sepa de historia y que siempre el pobre tuvo muchas injusticias y si quiere más profunda te vas a las sagradas escrituras que el único rico que fue fue Jesús nos dio ejemplo de pobre que el pobre no tiene que ver nada que les tiró a todos los ricos que muchos lo juzgaron el primer comunista del mundo entonces pero eso tienes tú que basarte en hechos en ver estudiar para que tú para que no te cuente así es bien bueno pues se nos ha pasado rápidamente el tiempo aquí platicando todo bien interesante doña Quieta Rubén gracias vamos a hacer una pregunta obligada ya para concluir nuestra nuestra práctica porque yo creo que ya ya se cansaron de nosotros pero bueno siempre siempre que tenemos alguna plática con gente de aquí de Tabasco gente que que ama Tabasco nos gustaría saber por ejemplo a usted que es lo que le gusta de Tabasco pues yo creo que una cosa que me cae muy bien es la unidad que hay entre muchas personas y siempre recordaré por ejemplo a mi tía Eloisa hija de hermana de mi tío Alberto el papá de Rubén era una persona que ayudaba a todo mundo recuerdo a a Lola Peña estaba enferma de gente y ella ahí entonces siento como que les nace a ellas cooperar no porque que vea la gente que que las ayudan o que están al pendiente no no porque ellas les nace ser auxiliadoras digamos de las personas necesitadas ellas no eran de enormes recursos y sin embargo le aseguro que una tortilla se la daban a una persona que no tuviera para comer y si tenían una pena ahí estaban esas son unas de las cosas que a mí me llaman mucho la atención de aquí y a Rubén es la misma exactamente es la misma palabra que te viste ver que esas personas voy a contar una cosa que pasó cuando se movió mi tío Manuelita García la mamá de José Reina estuvo una enfermedad muy delicada y olía mucho 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 que nadie se atrevía y mi tía Loisa con mucha humildad fue ellos se dedicaban a eso no porque doña Loisa era más grande que don Alberto no era más chica era de las mujeres más chicas entonces ella nomás andaba buscando a quien ayudar y por ahí le daban una maquinita que compro no sé cuando dame un centavo porque tal vez tenía muchos chiquillos una familia mira lo decía amigo traeme el pantalón guítatelo ya se lo remendaban un ratito en la maquina dame un centavo dos centavos algo así pero no tomarlo desde el punto de vista de payasada como exhibicionismo eso no era la gente no es porque sea de mi familia eso no era eran sentían hacer bien esas son las raíces que nos ataron aquí a Tabasco y que todavía todavía se ve mucho bendito sea Dios se ve mucho mucho habemos poco a pesar de los pesares a pesar de los pesares pero eso eso es una gran es una gran herencia porque se hereda hay cosas que Dios las manda la herencia viene de Dios que se nace con ellas ya no se requiere en ninguna universidad ni con ni con mucho dinero ni con poco dinero eso no vale son los hechos lo que no es tangible eso no es Dios así es y todavía tenemos ese bendito es que tenemos eso predomina eso todavía y podemos hablar también de de algo que no les gusta ¿por qué no? como si por ejemplo la la soberbia que uno porque tiene un poco de dinero piensa la gente y la culpa es nuestra es inteligente es muy listo hizo tanto dinero en tanto tiempo se está midiendo cuánto vales para decir cuánto cuánto tienes para decir cuánto cuál es tu precio o cuál es tu qué rico qué admirable qué inteligente digas cuando habla cómo cómo tiene toda la gente con la boca abierta admira mucho yo yo en ese particular yo no opino así no no me repugna pero sí me da siento un un mal sentimiento de una persona que abuse de su posición económica para que humille a una persona que no tiene eso sí me lastima es un sentimiento que me lastima y que no voy con él ese es el número uno exactamente lo que te dijo es mi respuesta respecto a eso o sea la soberbia la gente soberbia la mentira que se va a dar para hablar mal hablar mal para sembrar odio para la gente que no merece eso eso sí eso sí me lastima que entonces ahí sí viene otra de mis palabritas cuando el hombre no le haga mal a nadie el mundo nos hará bien a todos yo pienso que hay quinta que no no hay así no se me viene a la mente un ejemplo de lo que acaba de decir Rubén yo no no conozco a alguien que sea así tan soberbio que que haga sentir mal a los demás quien sabe lo mejor ya muy entrados en confianza verdad lo mejor pero no lo encuentro bien bueno pues yo creo que ya es hora de despedir los hermanos que descansen quieren enviar algún saludo a Tabasco a la gente que ve TRT no mira no más tú de tu voz no porque digo yo simplemente agradecer su atención que han tenido para recibir en su casa y tal vez contribuir un poco con nuestros ideales que que llevan el mejor sentir que deseo infinitamente ser humilde para poder recibir humildad pero eso es lo que más deseo veracidad sinceridad de verdad que si me tienes la mano me la vas a atender como amigo como hermano eso de corazón esos son mis sentimientos y lo contrario es no que odie eso no pero no está en mi en mi en mi modo de pensar me lastima que alguien ver que porque tiene más débil es más débil otro fuerte otro hecho fuerte aproveche de su fuerza para aplastar lo que no tiene eso es concretamente no hay tanto con nosotros porque volvemos acá digo que que quiere más tabaco por lo bueno que es la gente yo te digo lo mismo por lo bueno pero vemos por ahí unos que otros que cometemos esas faltas de sobre todo hablar mal de ellos a espaldas y ahorita no podemos dar frente a un público por eso es muy malo hablar la política hablar puras mentiras puras promesas puras cosas que no van muy acorde con la verdad no, no opino con eso no opino no porque la critique no simplemente mis sentimientos no llegan a ello eso si me lo entendiste claro así es bien un saludo agradecer mucho el hecho de que ustedes hayan estado aquí y nos den la oportunidad de hablar que seguramente alguna que otra persona se enterará y entonces pues con mucho gusto aceptamos su visita tan agradable y espero que el público la aprecie bien bueno pues ya habrá otra ocasión en que nos permitan seguir platicando hacer hacer este recuerdo de familias del antiguo Tabasco muchas cosas que hay que platicar por lo pronto bueno pues nos despedimos no sin antes volver a agradecerles el que nos hayan aceptado aquí en su casa y pues ojalá y que a todos Dios nos siga ayudando para seguir aquí en nuestro Tabasco le agradecemos a usted que nos ve don Rubén gracias por por perderte enterar enterar a su hogar doña Quinta gracias aquí está en su casa bueno pues de esta manera nos despedimos y ahí estaremos en la cámara Gerardo Camacho su amigo Paco Sandoval se despide de ustedes y hasta la próxima